Música Haga la voz un aporte a la construcción del tejido de la música de esta ciudad, de la música local, de la música independiente. Música Tenemos un ciclo de programas de radio, tenemos frentes como el Rey del Mes que es durante 30 días sonar a un artista, tenemos unas jornadas académicas que se llaman Conexión con Vox. Creo que una emisora cultural, una radio cultural debe responder precisamente a eso, a las divergencias filosóficas, a las distintas maneras de habitar el mundo, desde la pinta, desde la literatura que se elige, el tipo de música que se elige. Creo que es una radio que necesariamente está llamada a generar ideas, a generar pensamiento de la gente, que la gente piense, que la gente se pregunte, que la gente se cuestione. Debe ser una radio que debe hablar con argumentos. Creo que aquí lo más importante es que la gente se forme. Y creo que debe formarse también de una forma alegre, divertida, cotidiana. Creo que el formato y la idea de emisora cultural, donde habla la gente y así, y entonces creo que está anquilosado. Creo que estamos en un momento en el que está llamado precisamente a reinventarse, a redimensionarse. Las lógicas de la radio son distintas. Las de la radio comercial, las de la cultural, la universitaria, la de interés público y demás, tienen unas lógicas. Yo escucho radio comercial, hay muchas cosas de la radio comercial que a mí me gustan y respeto. Hay cosas que no comparto, entonces simplemente no las escucho. Yo creo que Haga la U es un proyecto que genera diálogo, que genera encuentro, que genera confrontación, que genera pensamiento, que no le está diciendo a la gente, mire, esta es la verdad, esta es la música que usted tiene que escuchar. No, nosotros somos una sugerencia y lo proponemos. Y en esa lógica nos articulamos en una radio como la cultural, la universitaria, donde una idea de proyecto como esas cabe. Lo bonito de la radio es que la radio te genera sensaciones, te genera emociones, o sea, que la radio te pueda generar escalofrío, o que te pueda generar una sensación de alegría, ¿verdad? ¿Cómo? A través de lo que vos decís, de las imágenes que recreás, el tipo de palabras a vos te recrean sensaciones. Creo que una de las características de la radio universitaria, de la radio cultural, es que le cuenten historias a uno, que le entreguen información. ¿Qué es lo que pasa? Que hay audiencias perezosas. Tenemos que construir documentos patrimoniales, documentos sonoros, radiofónicos en este caso, que ayuden a entender la lógica de la historia nuestra, de la música independiente. Se necesitan co-equiperos, que es la gente, ¿verdad? Que es la gente, que son los profesores, que es la gente de las comunidades académicas, de las comunidades culturales y artísticas, y todo eso es una academia. ¡Gracias!